Yo me voy ya a por el calvo este de los cojones Y le voy a hacer pagar Por todo lo que me ha hecho pasar Hombre, que le voy a hacer pagar Toma, Rosa, cabrón Esto... Esto no se va a quedar así No, 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 no Venga Más brío, joder, macho Sí, joder Vale, no, la vida Esto, esto ya va cogiendo Con los... Joder Joder, otra vida Cómo te tientan ahí Con calma Estas partes las odio siempre Estoy bastante tuneado Con un poco de calma Esto me lo paso Sin problema Bueno, estoy un poco tocado de herida, pero... Oh, perfecto, perfecto Y además tengo... No sé si cinco vidas Lo cual... Está de puta madre Es que mira, tío Hostia, me deja usarlo Hostia, no sé, eh Es que no... No sé... No sé qué es lo que hace eso Coño, ¿qué haces poniendo todo esto? Tenía que haberme leído cómo se usaban los boosters Estos los... Los tanques de energía Pero bueno Yo intuyo que se van rellenando Y cuando están llenos los puedes usar Pero no sé... No tiene mucho sentido, la verdad Pues cojón Vas a tirar siete años para morirte Paso No me das nada luego Es que... Vaya tela Coño Puto Twitter, macho Tengo puesto que cada vez que... Me tuitean algo Suena una... Una musiquita Un sonidito Y me pego un susto Porque... Tengo la música alta Me cago en todos vosotros Coño Dios te que baila Empezamos con las escaleras Y el gilipollas este que... Ya está A ver No era tan difícil Este se va a comer Un rayo morado Me han quitado una mierda Come Cabrón Vamos a darle a... Al... Al... Al tanque de energía este A ver qué pasa Pues eso Me carga la energía que tiene cargada Ya... Tiene que haberlo reservado Bueno Total Se me van a matar aquí ¡A coño! Joder Los putos mineros estos, macho Una medida No, no, no Los mineros estos Un storm Perfecto ¡Perfecto! No dan nada los hijos de puta Vamos a ir cagando al rayo Que ahora viene el tío este que me lanza como... Como arañitas Que no la he visto en mi vida No sé muy bien qué es lo que hará Ni cómo se le puede derrotar, pero... Los voy a pasar putas, me parece A mí Hostias tú, es muy rápido ¿Qué es eso? ¡Hostias tú, que está protegido! Estás de coña Bueno Parece facilito Sí, parece facilito Pero me está jodiendo Vale Ya entiendo cómo va esto Pero... Lo he entendido demasiado tarde No me toca hacer toda la puta mierda esta otra vez ¡Ah, no! ¡Hostias! Se han portado Vale, a ver Mira, ¿sabes qué? Esto Joder 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 Vaya toca pelotada Ahí Comes Cabrón 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 Este... Vamos a dejárnoslo Uy Cabrón Cabrón Joder Joder Así Paciencia 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 Los vecinos tienen que estar flipando, chaval Los vecinos tienen que estar flipando Bueno, aunque habrán flipado otros días En los que... Es que hay días que me he cabreado de verdad, eh Hubo una vez Que estuve a un palmo de lanzar el mando por la ventana Y no es coña, o sea Y a mí me gusta cuidar las cosas Pero yo que sé si veces que te cabreas tanto Que te la pela todo Anda que no me habré cabreado a veces jugando al Guitar Hero en modo experto Pero por pura frustración O al Super Meat Boy En los últimos niveles Que yo era Venga, coño Joder Es que me marea la cosa esta Tienes que estar calculando por dónde va a caer ¿Qué mierda es esta? Come Ay, una rayita de energía Oh ¿Me lo he pasado? ¿Me lo he pasado? ¿Me lo he pasado? No, eh No me lo he pasado No me times Ah, claro Ahora tendré que luchar contra otro jefe de estos De los ocho que hay Y así Va Estoy animado Esto me lo paso, chicos Esto me lo paso Esto me lo paso Y vais a ser Espectadores Coño, aquí hay mucho bicho, eh De la situación Venga, vamos Aquí imagino que no me darán nada Claro Ni mejoras Ni hostias Hostia, ¿está el jefe aquí? ¿Quién era este? Ah, este es el pingüino Este, este es un kaput Ya verás Este me lo cargó Sin contemplación ¡Sin contemplación! Quita, coño Joder Vaya tela La inteligencia artificial es maravillosa Salta, salta al interruptor Que te vas a llevar un regalito Cabrón Salta, cabrón Salta, cabrón ¡Ah! Ahí está ¡Bua! Joder, el booster La verdad es que Facilita mucho las cosas, eh Ha sido un detalle Haberlo conseguido Menos mal que me ha dado por mirarlo en internet Porque si no Seguiría atascado en En la otra pantalla Y claro En consecuencia de estar atascado en la otra pantalla El cabreo iría subiendo Porque no cabrea No hay nada que cabre más Que estar atascado en una parte de un juego Es muy frustrante porque Quieres avanzar y ver cosas nuevas Y ver un progreso Y estás ahí Que no avanzas Y estás perdiendo el tiempo Bueno Eso no le gusta a nadie Y bueno, aquí estoy jugando al Mega Man X Intentando pasármelo Mientras Comento a Filosofadas Que no Debe ir de estar flipando, claro Bueno, bueno, bueno Esto se pone... Escalera No me falles Coño No sé, al final me mataron estos capullos Estos capullos me matan Sube, sube, sube Aquí que hay Aquí hay esto Aquí hay muerte Joder, me pica la nariz Horrores Hostia No sé, al final me mataron Joder Ah, sí Como digo cuando te ataca en picado, eh Joder Está pesado, eh Es que Es así como me drena la vida, claro Encima yo no le puedo atacar, porque Es que no sé por dónde viene No sé el patrón este de mierda que tiene El bicho este Me mata Me mata El cabrón este Bueno, igual si Hago esto todo el rato Lo esquivo Me cago Me cago en la puta Me cago Segundo intento Hoy me han dado una vida Venga Eso Eso me Me quita Este anfado Encima Hostias Recuerdo Una vez que Que me cabré realmente Hasta un punto Hasta un punto que Que yo creo que Que me explotaba la cabeza Me acuerdo que era pequeñillo Bueno, pequeño Tampoco Era Tendría 12 o 13 años Yo que sé No me acuerdo Cuando salió El Pokémon Stadium Para Nintendo 64 Me lo regalaron por Por mi cumpleaños Y estuve jugando Y tal Porque yo por aquella época Era un fanático de Pokémon Y sabía Ahora me pones un Pokémon delante Y me pierdo Pero antes yo sabía Todas las debilidades Y todos los comandos Y todas las estadísticas Y toda su puta madre Y entonces Estaba con Pokémon que no cagaba Y El Pokémon Stadium Tenía copas En plan Copa Junior Copa adulta Y cosas de esas Y cada copa Te ponían un límite de nivel Para luchar con los Pokémon Y había uno que era Una copa Que era la más complicada De todas Que es la única Que me quedé Sin pasar en el juego Porque Yo que sé Aquella estaba Tongadísimo Me acuerdo Una vez Que estuve a punto De pasármelo Llegué al último Entrenador Porque tenías que pasártelo El tirón No se guardaba la partida Llegué al último Entrenador Y le quedaba Un puto Pokémon Con la mitad de la vida Y a mí los tres Pokémon enteros Bueno pues Bueno pues El tío Me hizo ventisca Y me congeló A los tres Pokémon Tal como lo dices O sea Improbable Sí Pero el tío lo hizo Y me cabré Pero dije Pero dije Voy a volver A pasármelo Aunque total No tenía nada que hacer Ese día Así que me puse A pasármelo otra vez Y llegué al final Y otra vez Le estaba Patando el culo Al tío Y yo ya estaba viendo El éxito Estaba saboreando El éxito En los labios Y de repente Me sale una pantalla Que pone El transfer pack No ha podido Leer los datos Del mando No sé qué hostias Apaga la consola Y vuelve a encender O sea que se me jodió La puta partida Estuve sin tocar La consola Yo creo que un mes Qué hostias Es esto Hostia Cómo mola Vale hay que Golpear a la pelotita Esa de mierda Relójate Relójate Joder Es un puto mandril Cómo odio A los mandriles Estos Vale Aquí no me toca Un ojo fuera Le queda al otro Va 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 Esto se puede hacer Esto se puede hacer Esto se puede hacer Con un mínimo de paciencia Hay que pensar Que una vez Que me pasa este tío Se me guarda partida Mierda Yo tengo que darle En la nariz Ok Venga venga Joder Se me están resbalando Los dedos Tú Se me resbalan Los dedos Me cago en la puta Esto es inhumano Tío Es que A veces Llegan a un límite Y lo cruzan No les basta con Con hacer juegos difíciles Coño Los tienen que hacer Tocapelota Encima me están entrando unas ganas De jugar a la aventura gráfica del Broken Sword No sé por qué No tiene nada que ver este juego Con el Broken Sword Pero Me estoy acordando La voz del George Stobart Me están entrando unas ganas De jugar Pero flipantes Que yo creo que va a ser Apagar este juego Y ponerme a jugar Lo he dejado sin dientes Venga 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 Esto funciona Esto funciona Yo creo que este va a ser El video más largo Que voy a subir De Megaman A Youtube Continuemos Me duelen los dedos Ya Es que no quiero dejar De jugar Porque quiero pasarme Esta mierda Como lo deje A saber cuando retomo El juego No me lo puedo permitir No me lo puedo permitir Cuidado ¿Dónde está? ¿Cómo coño se cargarán Los tanques? Los subtanques Es que no me acuerdo No sé si es el daño Que recibes O algo así Este le está haciendo polvo Joder no me acordaba Del patrón de movimientos Del patrón de movimientos De este capullo Hostia Le duele Le duele Le duele Le duele Los tengo fichados Estos cabrones Ya La puta es que Me han bajado Bastante las vidas No eh No Bien Eso me gusta Los putos mineiros Del minecraft Esto es un coño Coño Uy 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 No, 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 no Sabía Que se iban a resonerar Uy Bueno Lo bueno es que esto Podemos estar intentando Infinitas veces Y estos me siguen dando cosas Uy Uy Perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Quién viene? El capullo este Este no me intimide Va, que coño Este me lo voy a cargar Con el booster normal Bueno, no Esto estoy seguro De que le hace daño Vamos a probar Joder Si le doy Si le doy Si Esto le hace daño Esto le hace daño Al cabrón esto Pero el cabrón no deja de moverse Y los boomerangs estos Tío Se mueven como les sale De los cojones En serio En serio Tío En serio Y me mata Y espérate que me mata Que te va Y me mata Y me mata Y es que no me lo explico No me lo explico De verdad Yo paso de lanzarle las boomerangs Esos son incontrolables Joder Habrá que hacerlo A la vieja usanza Esto Lo cual Joder Si es que le quito una mierda No, no, no Le quito una mierda Joder Es que no me quedan Me cago en la puta Me cago en la puta En serio Bueno Al menos con el booster mejorado Este Le hago algo de daño Extra Joder Putos pinchos estos De los cojones A ver Joder Justo ha desaparecido Joder Y esta mañana Y sabes lo mejor de todo Que voy a tener que enfrentarme al puto mandril De los cojones Solo he pasar Otro Y luego No 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 A ver No O No 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 O As No 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 Venga, que le queda un toque, que le queda un toque, joder, a ver por culo, vamos para allá, ya queda poco, joder, ya queda poco, there you go, there you go, there you go, there you joder, hablando del rey de Roma, me cago en la puta, contra este tío que es lo que iba bien, es que ni me acuerdo, me va a matar, me va a matar, esto tarda en cargarlo la vida joder, si, pues le he quitado la mitad de la vida con la tontería, eh que cabrón y lo va a esquivar, no, pero yo creo que esto, esto iba bien contra el pavo este, quiero recordar que yo me lo pasé así come misi, cabrón me closed the bat, me ha quitado, me trabajado, joder, eso hace bad dinero y acento a la voz moja joder, eso es mer써! es hay alcuna que si lleve con mi meditation en cante en cante en calio, si eres la punta, ni me tapas me nar cider police No, no, no voy a rendirme, tío. No voy a rendirme. Llevo ya una hora de grabación. Pero es que no quiero dejarlo, tío. No quiero dejarlo porque... Como lo deje... No sé cuándo voy a poder retomar esto. Otra vez este tío. A ver. Ah, aquí te tengo, ¿eh? Aquí te tengo, cabrón. Este le tengo ya dominado. Parece mentira, ¿eh? Con lo que me jodió él... En su día. Hostias, creo que se... Los subtanques se cargan cogiendo los tornillos. Esos, los... Las... Las canicas. Si ese fuera el caso... Me vendría bien cogerlas. No mejoras, que este también. Pues sí, este también me va a tocar los cojones. Joder, es que... Esto funciona. Tú, el boomerang este... Pica la nariz. Me cago en la hostia. Los de Capcom se lucieron con el boomerang, ¿eh? Es la hostia este arma. Es la hostia. Se controla como el puto culo. Al menos le he dejado tocado. Vaya tela. Encima creo que me he resfriado de alguna forma. No sé muy bien cómo. Hostia, ¿qué se van por estos cabrones aquí? Vale, a ver. Hostia, si yo sin boomerang cuter. No. ¿Cómo coño? ¿Ha podido pasar esto? Necesito esa canica. Eso me rellenaría los tanques. Lo cual me vendría bien para los jefes. Para rellenarme la vida. Joder, cómo me pica la nariz. La hostia. Nah, este me va a matar. Pero ahora voy a aparecer yo. Y le voy a meter el booster por el culo. Hostia, sí, 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 sí. Perfecto. Vale. No se te rellenan los poderes y no los tienes seleccionado. De puta madre. Encima se me ha olvidado cargar el rayo. Cuidado con este. Cuidado con este. Cuidado con este. No, no, no. No, no, no. Vamos a usar el tanque ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Vamos ahí Hostia, el nivel es mío ¡Come pez! Joder Me están gustando los avances estos A ver si sigo así Los pecezotes estos, los cojones ¡Uy! Ahí tengo que llegar Dame Y dame No, no me rellenan una mierda los tanques No sé muy bien cómo irá eso En función del daño que te hagan No sé, no entiendo La verdad No sé No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. De verdad hace esto algo, tío. Esto no hace una mierda. ¡No, no, no, no! ¡Ay, no me hagas rosquillas, cabrón! ¿Será posible... y me irá a matar este? No, 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 no caerá esa breva. ¡Ostras! Este es largo, ¿eh? Este nivel. Como me maten, no me va a hacer mi puta gracia. Tengo que cargarme otra vez al topo, otra vez al mandril y otra vez al capullo este. ¡Hostia, que he visto algo! ¿Cómo cojones cojo a esa vida? ¡Hijos de puta! Si no tienes el cúter... ¡Buah! Voy a palmar. Voy a palmar porque encima no me da una mierda. ¡Uigo! Con dos cojones. Con una vida. ¿Quién? ¿Contra quién? Contra el payaso este ¡Come Storm! ¡Come Storm! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, salta! ¡Suelta! ¡Ay! ¡No! Bueno, no pasa nada Estaría bien que me dieran algunas canicas de estas para poder recuperar poder Pero no me va a dar una puta mierda Nunca me dan nada Son unos hijos de puta, mazo de tacaño Te ponen enemigos jodidos Pero luego no te dan una puta mierda para pasártelos Mola un huevo esto Bueno, no pasa nada Esto yo creo que puedo pasármelo Con los poderes normales que tengo Tronco, es que eso de que te paralice es una puta mierda, ¿eh? Con el salto ¿Me estás contando? ¡Sí, venga! ¡Ya este es campeón atlético de salto! Lo de longitud de salto No te jode Llega hasta mi casa saltando ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Se ha cabreado, ¿eh? ¡Oaah! Joder, me estoy pasando mal, ¿eh? Quiero que se acabe esto ya Que hostias es esto No, 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 no te acerques ¿Qué me estás contando, niño? No, 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 no Joder, que mala pinta tiene esto Yo con cero vidas, claro Tócate los cojones, ahora me tengo que pasar el puto nivel entero otra vez Que dura siete horas, macho Joder, macho, es que... ¿En qué momento grabé esta puta mierda? Este juego de mierda Mucho diseño y mucha polla, pero... Cogí ahora mismo a los de Capcom Y les metí a los DLCs por el culo Venga, coño, venga Tanta mierda y tanta gilicollez Joder, el topo este de los cojones ¡Eh! ¡Me cago en la puta! Joder, macho Se da posible, se da posible Yo creo que quería pasarme esta pazo de allá de una puta vez Y está claro que no me van a dejar Joder, son las dos, coño Las dos de la tarde, me cago en la puta Se me está yendo la mañana en esta pazo fiel A ver Este cabrón lo bajo Con el booster normal ¡Por cabrón! ¡Por cabrón! Itadena 11,2,1,3,5,0,4,0,5,0,4,0,4,4,0,3,4,0,5,0,4,0,3,3,0,5,0,4,0,3,0,3,0,5,4,0,5,1 doτεK,6,0,7,5,0,4,0,3,0,2,0,4,0,1,0,5,0.1,0,5,0,3,0,5,0,5,0,4,0,5,0,4,0,5,0,6,0,5,0,5,6,0,1,0.3,0,5,0,5,0, 5,0,5,0,1,0,5,0,5,0,6 i0,4,0,5,0,5,0,3,0 Oye, si bajas algún día ¡Una polla! ¡Una polla! Si es que ya no tiene ni sentido seguir jugando porque me queda una puta cero vida Que me matan y me vuelven a mandar al puto menú principal de los cojones Y no me dejan salir, o sea que tengo que morir Bueno, es que esto... Esto es un cachondeo, o sea... Esto es un puto cachondeo Con... Así, joder, puta mierda Encima... Los putos subtanques de los cojones, que yo no sé que cojones hay que hacer para rellenarlos No, 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 no. ¿Qué? 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 ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Bueno, me he tomado un descansito para relajarme. Vamos a seguir con este capullo. De paso, me he pasado por la Wikipedia y al parecer los subtanques se rellenan. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sueño me está entrando! Los subtanques se rellenan con la vida, no con las canicas. Es decir, si tú coges vida y el megaman este, el personaje, tiene la barra de vida vacía, se le rellena la barra de vida. Pero si coges vida teniendo la barra de vida llena, se te rellena el subtanque. Y por cierto, al mando de Weasel están acabando las pilas y me va a tocar bastante los cojones que se me acabe justo en el combate final. Así que debería de reponerlas, pero bueno. Vamos a arriesgarnos, que es más divertido así. Vamos a tomar un traguito de licor para reponer fuerza. Está fuertecito. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora no hay quien me pare. Vale. ¡Cabrón! Joder, y ahora viene el... El puto langostino. O sea, el langostino. ¿Qué coño estoy diciendo? Joder. No sé lo que diga. El... El camaleón. No sé por qué cojones hago esto. Si, total, ese poder no lo voy a necesitar de momento, pero bueno. Estoy tan desesperado ya por pasarme esto, que toda ayuda es buena. Esa vida sí que la necesito. Sobre todo si no dejan de seguir spawneandose estos hijos de puta. No sé por qué cojones nos han så줘. Lajeuda es tu poder doble bebé frica. A ver, si consigo manejar bien estos de una puta vez. Miradolos, es que esto es una mierda. Es que son completamente aleatorios, es que yo estoy flipando. Si al final me quita más vida él a mí que yo a él. ¿He cogido una vida? No sé muy bien cómo, pero la he cogido. Joder, yo es que estoy flipando con los boomerang estos de los cojones. No me está saliendo nada rentable, pero nada, ¿eh? ¡Pua! Yo flipo. Que bien me cae el que ha diseñado este arma para el juego. Le invitaba a una cerveza, pero vamos. Se la metía con el vaso de cubata entero por la garganta. A su salud. Vale, ya está. Venga. Encima soy muy impaciente, coño, y eso no es bueno. Este cabrón se tiene que ir. Este cabrón se tiene que ir. Bien. Ahora con calma vamos a conseguir. Bien. ¿Quién coño venía ahora? ¿El mandril? No me jodas que viene el mandril. Ah, pero por supuesto. ¿Quién va a ser si no? Encima estoy jugando muy manco. No, si ya verás. Encima he quedado esta tarde con los de Godmalk para echar un torneillo. Y yo aquí jugando, me lo veo. Va a llegar la hora de quedar y yo aquí jugando a esto. Ya lo verás. Ya lo verás. Me quedo a las seis. Y ya son casi las tres. Y no comí de es que estoy flipando. Esto. Esto tiene que ser malo para la salud y para todo. Y me mata. Y me mata. Y me mata el puto pez. Bueno, en realidad tampoco me preocupaba mucho porque en total tenía una rayita de vida. Si no me mataba el pez. Me mata el pez. Y como estos cabrones no sueltan vida ni sueltan una mierda. Que me vendría bastante bien para rellenar el puto subtanque. Pero no. Putos tacaños. En este juego hasta los peces son tacaños. Venga, coño. Encima. Seca. Se regeneran. Joder. Esta vida me vendría de puta madre para el subtanque y el puto pez. ¿Quién venía ahora? El Flame Mammoth ese, ¿no? ¡Hala! ¿Cómo he hecho eso? Ah, no, viene este cabrón. Me ha parecido leer que con esto le puedo cortar los tentacos. O algo así. Vale, me han trolleado. Mentira. Resco de poder. Te lo juro. Encima he quedado sin tentacos. O sea, sin cutters. de esos para posibles objetos que recopilar el recopile y la rapina son importantes en estos juegos porque ves por ejemplo aquí me he quedado sin la vida esa que hay arriba por no tener el puto los láser estos es el típico golpe gratuito para ir con el jefe con la vida tocada ¿quién venía ahora? ahora sí el flamemamouth este de los cojones este sí que se va a llevar esto se va a llevar un regalo hostia que se puede cargar no me jodas que todos los poderes se pueden cargar ¿en serio? a ver voy a hacer la prueba joder que noob soy tío todos los poderes se pueden cargar vaya tela bueno no me tengáis eso en cuenta ahí que mal todos los poderes se pueden cargar y yo lanzando la versión rancia que es la que más consume aquí también salgo la energía y aquí no aparece a ver si me cargo la cara esta de dinosaurio bien 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 esto va bien esto va bien coño esto va mierda 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 joder joder me cago en la puta me ha dado un cabezazo bueno no importa tengo una vida más y este es en esta vida cuando cuando le juego porque ya me sé su patrón y a menos que cambie de repente así como quien no quiere la cosa bien bien este cabrón no me jode más este cabrón no me jode más con calma con calma esto me lo paso me ha jodido ahí el disparo el cabrón bien ánimo, 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 ánimo joder los disparos especiales se pueden cargar vaya tela tío en serio yo lanzando joder que ridículo es que seguro que los jefes son más fáciles y todo cargando el poder uy esto se está poniendo rápido de repente si esto se está poniendo gañal cuidado cuidado este ya está este ya está casi bajado este un poco más y le bajo bájate otro poquito más de licor tío esto no hay quien sobreviva a esto joder bueno esta partida está siendo larga de cojones esta música es bastante épica así que intuyo que ya viene el jefe final del juego espero que estéis preparados porque yo lo estoy y quiero pasarme esto con vosotros que hijo de puta welcome I see you man to get here by yourself very impressive y tiene un perro estás contando hostia me recuerda al perro de de megaman como se llama barras le puedes torear en las paredes si quieres no esto debe de ser un glitch del juego o algo esto no es normal esto es un fall de la inteligencia artificial muy gordo Si lo llevo a saber antes, me lo cargo sin que me toque Vaya tela Y ahora viene el payaso este No sé qué me ha dicho, pero... ¡Venga, hombre! ¿Pero esto qué es? ¿Star Wars? Espérate ¡Te voy a meter un misil por el culo! ¡Me ha matado! ¡De un toque! ¡Oh, sí! Dame, dame vida, dame vida Bueno, esto no lo necesitaba Pero... ¡Joder, joder! No me lo puedo creer Esto me va a venir de puta madre para... Cargar los sultantes ¡Oh! Tanta generosidad... Me abruma... No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me voy a hacer nada No me lo puedo creer Ya me preguntaba yo, para qué cojones estaban los gusanos estos aquí. Qué lástima que no tenga los cuatro tanques, he cogido sólo dos. Pero bueno, yo creo que con dos, de sobra para pasar con esto. ¡Joder! Vida, vida es lo que me interesa. Seguramente os estaréis rayando con esto, pero bueno, cogeré un poco más de vida. Y lo dejo. Venga, joder, encima me están loriendo los dedos. Venga, vámonos. ¡Go, go, go! Venga, ¡Giladio! Bla, 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 tengo un perro de raza. Bla, 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 ataca. Mierda, a mí me ha golpeado. Coño, ¿qué coño me pasa? Estoy torpe. Estoy torpe. Joder, estoy fallando. He perdido el ritmo del combate. Me cago en la puta. Creo que era este. No, coño. Y me mata el perro. 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 Vamos, vamos a joderle. Joder, es que si yo a, si yo a saber antes que se podían cargar los poderes, me cago en la puta. Vamos, coño, venga. Joder, es que me duelen los dedos ya, ¿eh? Y me están fallando. Joder tú, encima estoy mezclando el café con el licor y no me está haciendo un favor muy bueno. Venga, coño, que sí, que me saques el Pokémon ese ya. No, 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 no. Que sí. Uy, 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 que viene. A ver, vamos a usar un tanque de puta madre. Y creo que la debilidad de este tío es esta mierda. Nada, tendrá más fases, imagino. No creo que sea solo esto, así. Hasta a mí me parece fácil. Bueno, espérate. Espérate que todavía me mata. ¡Que todavía me mata! Estoy arriesgando. Joder, es que a veces fallo con el poder de los cojones. Bien. ¿Me lo he pasado? Ah, no, ya decía yo. Ya decía yo. Ya decía yo. Otro subtanque, por supuesto. Y... No, no, no. Ya sé, ya sé lo que puedo usar contra este. No sé si es su debilidad, pero como dispara para arriba... Esto no hace una mierda. Esto no hace una mierda. Vale. Joder. Que hijo de puta. Vale, ya lo he pillado, ya lo he pillado. Ya lo he pillado. Eso es cansino. ¡Joder! Oye, en serio. Esto es una mierda, ¿eh? Es que no puedo recomendar a nadie jugar a esto. Es que... Que sí, que es un juego de Mega Man. Bueno, pero tío... Acabas hasta los cojones. Espera un poco. Mejor esto. Joder. Encima desaparecen... Los objetos de mierda. Coño. Como se pago a esta. la música encima raya lo que no está escrito vamos a rellenar ahora el el soto una is este de mierda joder me duelen los dedos una barbaridad este mando no está hecho para este juego entre que la cruceta es pequeñita y los botones también joder joder macho es que ya no sé ni rebotar en las paredes me cago en la puta macho esto es ridículo si 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 tronco ya me has contado esto mil veces no me interesa a casa cabrón no 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 joder me voy a hacer usar un puto tanque en esta bazofia macho el jefe es que mira el patrón de movimientos tío es que esto está claramente hecho para menguarte la vida para el siguiente jefe que sí que es un cabrón no 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 me parece bien esto pero bueno no 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 vale he mirado rapidito y al parecer este es el poder que que es fuerte contra el tío este lo cual me parece una gilipollez porque este poder es una mierda y claramente lo han puesto para vencer al pao este Pero bueno... Joder, que mala pinta tiene esto con rayos y su puta madre. ¡Uy, uy, uy! Hora de usar un contenedor. Yo no me quiero arriesgar. ¡Joder! ¿En qué momento? Encima me lanza. ¡Oh! ¡Come, cabrón! ¡Joder! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! No me lo puedo creer. ¡Bebe licor! ¡Bebe licor! ¡Ah, la suerte! Oh, tío. ¡Uy, vale! Lo siento. Blah, 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 blah Oh, tío Thanks for playing Tu puta madre Pero por supuesto que no estás muerto, cabrón No hay mazo de Mega Man X-Man Y espero que El que sí que no haya muerto, espero que sea cero Que le reconstruya Y ya no algo, tío, porque Ese personaje a mí me mala bastante en la saga Esperemos a ver No sé si jugaré a los demás Mega Man X Porque Viendo el ambiente de este Pero bueno Me lo he pasado Vaya tela Bueno, espero que os haya gustado Si grabo más partidas A juegos Espero que no me cabre tanto Y sea más fluida la partida Porque Bueno, esta es la primera que hago así larga Y espero que haya quedado más o menos bien Iré mejorando A la hora de De grabar las partidas Y hacerlas más fluidas Pero bueno Este ha sido Mega Man X Ha sido un placer Jugar con vosotros Uy, Dios mío Que sueño tengo Voy a echarme un rato Antes de comer A la cama Y bueno Nos vemos en En otras partidas para Speed Games Un saludo Y pasadla bien Voy a echarme un rato 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 Gracias.